Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy volvemos a hacer entrevistas electorales. Lo dejamos el 28 de mayo y ya estamos pensando en el 23 de julio. Hoy vamos a hablar con Emilio Machín, el fútbol candidato a la alcaldía de Yaisa, pero en este caso Emilio Machín hoy lo vamos a entrevistar porque es candidato de Coalición Canaria al Senado. Aquí estamos hablando ya de cosas mayores, en una pugna que ya estamos diciendo. Aquí al 23 de julio habrá movimiento. Sin más dirección pasamos a hablar con Emilio Machín. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, casi hace poquito estabas por aquí también, ¿no? Sí, 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 tuvimos la oportunidad y ahora la volvemos a tener otra vez. Bueno, vamos a hablar de la candidatura, después hablaremos de otras cuestiones. Es una sorpresa porque, ¿cómo Coalición Canaria designa? Porque hay gente que dice, bueno, es que a lo mejor los grandes pesos pesados ya no quieren desgastarse más. En este caso, ¿qué se sirve? ¿Tú lo quieres ver como una lanzadera? Pues bueno, personalmente yo lo que sí tengo claro es que en la anterior campaña como candidato aprendí, pude aprender mucho en el tema político y sobre todo quería seguir. Y bueno, propuse mi candidatura, habíamos más compañeros y agradecer a la ejecutiva que valoraran mi candidatura y me dieran el apoyo y poder estar hoy aquí. Así que ya les digo, es una responsabilidad muy grande. Es un trabajo muy fuerte el que hay que hacer y me comprometo al 100% porque sé que puedo y tendré el apoyo para hacerlo. Emilio, ahora yo creo que para potenciar también, para que la gente te conozca, en este caso, tú eres un hombre ligado a la lucha canaria, entre otras cosas que uno conoce. Preséntate un poco para la gente que no sepa, ¿quién es Emilio Manchín? Bueno, sí, como bien dices, quizás quien me abre las puertas al mundo de la política es haber entrado en la lucha canaria. Yo presido el club de lucha de la Unión Sur Yaisa y es verdad que poco a poco, inconscientemente, se me iba marcando eso de poder aportar. Quizás se me abrían dos vínculos, quizás esa parte de sentir los colores a nivel municipal, de ir siempre representando. Y luego a nivel insular, cuando hemos tenido la suerte de poder ganar y representar a Lanzarote cuando vamos hacia otras islas. Eso siempre me ha ido creando ese sentimiento de, no sé, de casa, de ser canario, de defender nuestros colores. Y siempre la otra parte, un poco, yo creo que siempre se la ha echacado a mi padre, poder ver como siempre fue una persona que, bueno, él creó el equipo y fue una persona muy querida. Siempre sentía que la gente venía a pedirle ayuda. Bueno, él era una persona muy abierta, tenía muchas amistades y tal. Y siempre, bueno, yo creo que esos son los dos grandes pilares que me han llevado a día hasta hoy a estar aquí. Y muy agradecido y sobre todo también tener claro que ser consciente de que si hoy en día estoy aquí es porque esos valores los represento bien y les aseguro que seguiré en ellos. Vale, luego vamos a hablar de lucha canaria y de terreno. Vale, pues te ponen, vamos a decir las cosas, o tú mismo o el partido te pone una situación muy complicada, creo yo. Eso no es muy difícil. Aquí hay una cuestión que es el Partido Socialista. Lanzarote ha sido muy socialista y encima aglutina muy bien. De hecho, el actual senador vuelve a presentarse, Manuel Fajardo Palarey, parece como el gran favorito. Yo no sé si tú lo verás así. Entiendo que no, o por lo menos intentarás que no... Bueno, podremos comentar un poco porque sí he podido fiscalizar, he hecho mis deberes, he podido fiscalizar el trabajo del actual senador. Y bueno, habrán algunas cositas que podamos comentar. Y sobre todo, mi gran labor será dar el mensaje de la importancia que es tener representantes, digamos, valientes y no obedientes. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ver como nuestras comunidades autónomas en península, como puede ser la vasca o catalana, vemos cómo han entendido lo importante que es tener representación nacionalista y que se le, digamos, la necesidad de un presidente del gobierno de tener esos apoyos y cómo esas comunidades sí crecen, tienen beneficios económicos, llega la infraestructura. Y aquí hemos visto cómo, por ejemplo, hace muy poco, en la isla de La Palma, hubieron unos compromisos desde el gobierno de España y nunca llegaron. Y no llegaron sencillamente porque no somos importantes. Nuestro voto no es necesario el día de mañana para aprobar esos presupuestos o aprobar esas leyes. Entonces entiendo que hay que dar ese mensaje, lo necesario de tener gente, porque es muy triste, ya ver cómo representantes canarios acatan ese voto, esa pleitesía hacia sus presidentes. Y es triste ver cómo no apoyan mociones o leyes favorables para Canarias, pero mucho más triste es ver cómo levantan la mano para votar en contra. Yo creo que eso tenemos que empezar a ser conscientes, ver lo importante que es un Congreso y un Senado y sentir lo necesario que somos, que estemos una representación nacionalista, porque básicamente esto se divide en tres. Partido Popular, Partido Socialista y el partido que va a luchar sin ninguna duda por Canarias, que es la representación nacionalista que en este caso sería Coalición Canarias. Sin embargo, Emilio, le ha costado, le cuesta mucho a Coalición Canarias colocar un senador. En otras islas sí lo hace, pero aquí no sé si tendremos que, no sé si era Candido Barma o algún, no me acuerdo cuándo fue el último. Todo puede estar muy relacionado un poco con la influencia, la admiración que hemos recibido, la tendencia del voto de izquierda o de derecha, pero ya quizás lo que le comento, poder dar ese mensaje ya para mí será un triunfo, poder dar ese mensaje tan necesario que es poder tener representación canaria, que no es que estemos hablando de partidos, de izquierda, de derecha, es decir, somos una agrupación política que lo que estamos garantizando es que vamos a representar y que cuando tengamos que levantar la mano va a ser porque estamos sintiendo, en mi caso, como representante del senador de Lanzarote, a la isla de Lanzarote y de la Graciosa en una mano y con la otra tomando decisiones y nunca sirviendo como se ha visto. La historia lo dice, no es que yo venga a inventar o esté diciendo cosas que no son reales. Entonces, vemos cómo esos representantes que aportamos desde Canarias de esos partidos estatales han sido capaces de levantar la mano en contra de Canarias cuando se lo han dicho. Entonces, dar ese mensaje, decir que no estamos votando, que en Canarias no se va a decidir quién va a ser el presidente, pero sí vamos a decidir quién nos va a representar. Entonces, tener claro el concepto de que hay que tener gente valiente y no obediente. Claro, y tú también lo que vienes a decir es que también la gente y más, no sé si lo has querido decir, peninsulares, trabajadores que vienen que también están más pensando en PP-PSOE y a lo mejor poner la urna para el voto para el Congreso le pone el mismo al Senado. Obviamente, y todos ya somos Canarias. Yo para mí, obviamente, yo todos somos. Desde el que nacemos al que vive aquí, todos queremos a Canarias. Entonces, ese es el mensaje que hay que llegar. Que al todo, el que esté en nuestras tierras, que estemos en nuestra tierra, que entienda la importancia de tener representantes de la tierra, no dar ese voto a partidos estatales que ellos no sienten. Es decir, vemos cada cuatro años, hay que explicar nuestras condiciones, nuestras peculiaridades. Hay que estar siempre explicando porque ha entrado un ministro que es de otra provincia, no entiende dónde estamos, vemos cómo jóvenes vamos a pedir hoy en día en internet un producto, jóvenes y mayores, y vemos cómo aún a día de hoy sigue sin llegar a Canarias. Son todas esas cosas que hay que luchar. Es decir, hay que entender esa parte del mensaje de que es importante llevar gente que quiera la isla y que no vaya a obedecer. Porque tenemos que entender que, obviamente, cuando un presidente de un grupo político, hablemos PP o PSOE, sea necesario mandar a unas directrices donde todas las tendrán que acatar, sea cual sea la comunidad. Y eso es lo que a día de hoy yo quiero evidenciar y fomentar el que tengan el concepto de que es importante tener gente que no vaya a obedecer, sino que siempre sientan la tierra o sacar rédito de ella. Es decir, oye, si es necesario el voto, hemos visto como lo último que pudimos conseguir fue la bonificación del transporte. Vimos cómo en un principio se nos negaba, veíamos cómo en península tenían trenes y tranvías con el tema de la bonificación y en Canarias no llegaba. Y vino a llegar cuando fue necesario el apoyo de Ana Orama y de María. Cuando se hizo falta eso, se apretó y se consiguió. Entonces, ahí tienen que entender cuál es el poder que podemos aportar al Canario. Claro, pero Emilio, aquí hay que hacer un poco de autocrítica. El nacionalismo luego está dividido. Encima, si ya no lo estaban, ahora intentaron acordar que también un acuerdo de última hora tampoco es lo que gusta a la gente y no lo premia. Pero hay que hacer un poco de autocrítica y decir que si no encima el nacionalismo no va junto, ¿cómo va a ganar? Además, hay una candidata ya de Nueva Canarias que te restará o les restará o tú le restarás a ella. Sí, es triste, es triste que el nacionalismo, supongo, bajo el sentido común, sentiremos todos igual y que no se puedan unificar. Si es verdad que hay que dar a la opinión pública que Coalición Canaria ha conseguido unificar ocho formaciones políticas en las mismas siglas y con un mismo sentimiento y en este caso otra quizás muy fuerte por la comunidad, por la parte de la provincia de Las Palmas, hemos visto cómo no se han podido llegar a esos acuerdos con Nueva Canarias. Bueno, no sé los motivos, digamos, es triste porque perdemos fuerza, pero bueno, aquí estoy ahora para representar a Coalición con mi candidatura al Senado y con el argumento que les estoy comentando. Sí, sí, tú no tienes la culpa de eso, pero bueno, tienes la parte que te corresponde de presionar también a los dirigentes de que se unan y que se dejen ya de tonterías porque si no, así sí que tampoco cada vez van a depender menos porque al final con cifras tan pequeñas pues acaban cogiendo de otros lados. Vale, también tienes aquí un momento, como lo tendrán el resto de candidatos, creo que mañana no sé si vendrá el representante del Partido Socialista, pero tienes también un tipo para, queremos que también vendas un poco el proyecto, los objetivos de tu candidatura, no sé si puedes explicar brevemente hacia dónde va a ir y qué es lo que puedas prometer. Obviamente en el Senado se dan esas segundas lecturas de todo lo que se pueda aprobar en el Congreso, entonces es muy importante siempre tener a alguien que tenga su sentimiento, en este caso yo representaría Lanzarote a la Graciosa y cada vez que hago una lectura aplicarla a mi tierra, aplicarla a mis islas y poner esas enmiendas o esas modificaciones necesarias para que se adapten. Tenemos en el tema de muchos amplios en los que tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en el REF que nos da nuestra economía, tenemos que trabajar en nuestras aguas, en los aeropuertos, estamos viendo desde que hay una zona, entras en aeropuertos directamente, es estatal, y no tenemos ni siquiera delegados en nuestras comunidades. Buscar el porcentaje del atún, vemos como nuestra flota pesquera atunera, por lo menos estamos ya pidiendo aunque sea tener una cuota del 12%, defender que nuestro artista o nuestra cultura de Canarias, o que resida en Canarias cuando vaya o sea invitado a participar en un evento de península, que no tenga la diferencia de que nos estén comparando que si es más costoso llevar a un artista canario, que no, lo mismo con las modalidades deportivas, vemos como cada vez que somos periferia, somos islas, cada vez que tenemos que viajar, quien tiene que asumir los gastos es el gobierno de Canarias, cuando oye, el estatal también estará para apoyarnos, tienen que entender nuestras medidas para seguir apoyando el 75%, que el ciudadano entienda que el 75% que tenemos de bonificación hay que pelearlo año por año, no es un derecho que tengamos adquirido, sino es como eso que hay que recordarle año tras año de que vivimos en islas, que necesitamos movernos mucho en avión y sobre todo eso, y Andrés, decir lo que digo es tener Lanzarote y La Graciosa siempre en una mano al tomar la decisión con la otra y eso les garantizo que lo voy a hacer y lo demostraré y espero el apoyo porque no tengo nadie que me vaya a impedir que levante la mano y que defienda nuestros colores, en este caso nuestra isla, porque es lo que me he criado y es como yo vivo la política. Claro, en este caso no sé si ustedes, también no sé si con María o con el resto de los que vayan al Congreso, temas como seguridad, a veces tú mismo lo sabes, en Playa Blanca no hay ni guardia civil, tema de policías nacionales, tema de inmigración, yo no sé si en eso habrá una estrategia específica. Hombre, una de las cosas que pediremos que es sensatez es que cuando se den esas reuniones bilaterales entre España y Marruecos, entiendo que tiene que estar Canarias, tenemos que pelear por estar ahí, lo que no puede ser es que se estén reuniendo para negociar con nuestras tierras, con nuestras costas y no haber una representación canaria, que por lo menos diga, oye, esto se adapta, no se adapta. Antes les comentaba, he tenido la oportunidad de fiscalizar y el trabajo del actual senador y básicamente Lanzarote se nombra cuatro veces, hace preguntas y creo que más de alguna es partidista. Veo cómo hace una pregunta sobre el acuartolamiento de Arrecife, basándose si el ayuntamiento había solicitado la información o pedido la cesión. Entonces digo, bueno, de 390 preguntas que hay, no solo a nivel individual, sino he visto que son en conjuntos, que se preguntan por Tenerife, en las 4 o 5 que he visto de Lanzarote, me extraña que básicamente se pregunte solo por el acuartolamiento, porque creo que es información que querían dar para hacer política hacia Arrecife. He visto como nuestro actual senador pregunta por la situación del CATE de Tenerife. Me entristeció ver que no preguntara por el de Lanzarote. Me entristece entender que la información que le iban a dar podía ser perjudicial para su partido en la isla de Lanzarote. Entonces yo prometo que eso no lo voy a hacer. Yo prometo que los colores que yo voy a defender son Lanzarote y La Graciosa, que a mí nadie me va a callar y les invito, por ejemplo, hago un símil. Hemos visto como Jesús Machín, un chico joven, llegaba al Parlamento y llevó muchas iniciativas, se les reconoció ese trabajo y yo lo que pido es que se me dé esa oportunidad de llegar y les aseguro que cuando entre por la puerta van a decir, ahí llega el conejero, ahí llega el moreno o lo que quiera, pero les aseguro que voy a defender mis colores, mi tierra, porque es a lo que entro y sé que no tengo ningún impedimiento ni nadie me pondrá un bozal para que no levante la mano o para que no hace la voz. ¿Qué pasará si no se gana? Si no se gana seguiremos, la verdad que me está gustando en el ámbito con mi grupo en Yaisa y a nivel político hacia Coalición Canaria, el poder ayudar, el poder aportar, poder reunirme, ir a un comité y poder aportar y que se pueda trabajar sobre eso, que un vecino pueda llamar o vecino familiar o amigo y poder darle solución o por lo menos básicamente información sobre las dudas que se me plantea y es algo que cada vez me agrada o me gratifica personalmente y espero seguir vinculado en la política y poder seguir ayudando. Sí, porque los cuatro años de oposición no te los va a quitar nadie. No sé si esos resultados, ya hablando de los resultados ya que estamos aquí, no sé si te sorprendieron una mayoría absoluta, Óscar. Bueno, personalmente doy las gracias porque hemos recibido mucho apoyo, vimos cómo el partido, los dos compañeros de Coalición Canaria que gobernaban, vimos cómo no siguieron las directrices, eso nos ha debilitado mucho, no entendemos el por qué se ha dado, pero bueno, el tiempo imagino que marcará el por qué han actuado de esa manera y por esa otra parte, pues muy agradecidos. Evidentemente ya han causado baja ya en el partido. Sí, bueno, están en el trámite, entiendo, porque eso lo lleva la ejecutiva, no es algo que se haga desde el comité y ya le digo, nosotros muy agradecidos, el cariño del pueblo, es verdad que la sensación quizás era todavía más positiva, pero no fue, pero ahora sí es verdad que la meta que me he marcado, que estos son mis cuatro años, dentro de cuatro años se valorará mi trabajo y espero que eso me dé más apoyo y más rédito y nos ponga donde nos merecemos porque les digo, lo único que ofrezco es una política cercana, una política del día a día, como he vivido y la he sentido de estar todo el día en la calle, de ser cercano, de tener las 24 horas el teléfono operativo, tuve el mismo número de teléfono de hace 20 años o 25 años y la gente que me conoce, pues yo creo que cada vez me apoyan más y comparten mi política cercana y ya verá que dentro de cuatro años se vendrán mejores resultados. Bueno, ya nos hemos ido casi de tiempo, lo que sí quería preguntar, te lo decía antes y lo mencioné, eso de lucha canaria y de terreros, evidentemente estaba haciendo alusión a una imagen que no ha gustado, hay algunas imágenes en las que se ha visto cómo se ha pasado, claro, pues no, piche, pero sí se ha pasado cemento encima del terrero de lucha de Arrecife, todo un símbolo en la ciudad deportiva, era de la capital, allí las luchadas, estamos hablando antes del torneo San Ginés y otros, ¿no? No sé si lo valoras porque desde la consejería, que ya no la tiene, en este caso Alfredo Mendoza, pues decía un poco así como que ahora se ganaba en multiusos, con un tatami que lo pueden utilizar otras disciplinas, lo cual no deja de ser correcto, pero también hay un símbolo ahí, ¿no? Es sepultar un deporte quizás. Sí, yo creo que el mensaje incluso que se da puede ser un poco equívoco, ¿no? Lo que no se puede hacer es que porque no exista un equipo de lucha se elimine la única que queda, el único, digamos, estructura que habla de la historia de la lucha canaria y sobre todo en el municipio de Arrecife, ¿no? Yo creo que habría que haber optado con otra iniciativa, ¿no? Quizás ser responsable políticamente y buscar gente que quisiera formar esa directiva y darle la ropa, ¿no? Porque seguramente si algún amante de la lucha canaria se lo hubiera ofrecido, se le hubiera sentado, se le hubiera dado el apoyo, seguramente hubiera sido posible sacar un equipo y es triste ver como algo, como un símbolo de la lucha canaria en Arrecife, pues... Porque Arrecife no tiene ni equipo, ni club, ni... A día de hoy no, y lo comento porque es uno de los argumentos que un poco se da, que si no hay equipo yo creo que ese mensaje tiene que ser equivoco, no puede ser que sea la solución fácil, ¿no? Yo creo que esa imagen es señal de nuestra cultura, ¿no? De nuestros orígenes, de la historia de Canarias. Creo que habría que haber tomado otras medidas como simplemente buscar quién formara esa directiva, darle cariño a cualquier directiva, darle recursos a cualquier directiva. Yo estoy seguro que lo que le vuelvo a repetir, que cualquier amante de la lucha canaria, ante eso, hubiera sacado un equipo porque lo que uno puede hacer es que donde no hay, pues lo que sea es tirar piche, tirar hormigón y eliminar el problema. Yo creo que hay que ser responsables, somos cargos políticos. Las decisiones, entiendo que cuando se toman deberían ser consensuadas, ¿no? Con colectivos, eso es algo muy importante que intento aplicar desde mi formación, ¿no? Desde mi comité, perdón. No se puede tomar decisiones en cuatro paredes, cuatro amigos o cuatro políticos sin involucrar los colectivos, ¿no? Es decir... No, pero además ahora no hay escuelas, menos escuelas habrá ahora si... Es verdad que en sí... Si hay que poner las cosas encima de la mesa, el luchador, lo que es el luchador en sí, el deportista rechaza luchar en tatami, ¿vale? Se comenta que es más lesivo, suele ser más dañino, entonces un poco si lo evita. Pero volvemos a lo mismo, quizás no es tanto eso, es la parte, lo que significa tener un capo de lucha, ¿no? Ver ese círculo lleno de arena con cal y ver los niños jugar y luchar, yo creo que eso es lo que tendría que haber sido... Bueno, nunca tendría que haber sido una opción. Emilio, ha sido un placer que tengas toda la suerte, al igual que el resto de candidatos y seguro que entre informativos, entrevistas, café de periodistas, seguro que te volveremos a ver. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras de Emilio Mechen, en este caso hablando como amante de la lucha canaria, que es presidente del club de lucha Unión Sur, Yaisa, y hablábamos de este caso, de casi de noticia, es que la palabra yo creo que es sepultar, en este caso la arena del terreno de lucha de la ciudad deportiva, todo un símbolo que la capital se quede ya sin escuelas, sin clubes y sin terreno. Del resto, pues Emilio ha hablado de su candidatura, ha hablado de sus proyectos, de la importancia de llevar la voz de los lanzaroteños a la Cámara Alta, al Senado, y también, bueno, ha hablado también de su principal rival, que creo que va a ser el principal rival de todos, que es Manuel Fajardo Palaria del PSOE, y bueno, y ha hablado de lo que ha hecho o no ha hecho en este último mandato, y en lo que él cree que considera que lo podría hacer mejor, lógicamente, cada uno defiende sus candidaturas. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! Gracias!